Este fin de semana el Turismo Carretera se presenta en el Circuito de San Nicolás que llevará el nombre de Juan María Traverso y a poco más de un mes del fallecimiento del campeón de Turismo Carretera de la temporada 68 Carlos Alberto Pairetti se ha denominado con gran criterio por parte de la CTC el gran premio Carlos Alberto Pairetti de Turismo Carretera y aquí está Eduardo Goubier junto a su gente que trajeron el auto Trueno Naranja que tanto lo ha identificado al mato al mato de Crucellias que de muy pequeño se fue a vivir a Resifes Eduardo, que lindo homenaje le van a rendir con Tim Pairetti manejando el Trueno Naranja, el auto que tanto ha identificado Carlos Alberto Pairetti bueno, es el auto que dio vuelta el automovilismo a su momento así que, creo que es un homenaje merecido por parte del señor presidente de la CTC que ha sido el campeón de la CTC creo que es un muy lindo momento para no olvidarlo y que a